Hola, hola. Bueno, ya en pantalla ustedes ven lo que fue la configuración de lo que está desarrollado en el ejemplo que está montado en el canal. Entonces vamos a refrescar un poquitico qué se hizo en esos videos y la invitación es a que vaya y los ubiquen. Ejemplo de placas bases con ANSYS. Por ejemplo, ponen el buscador GORA y ahí debe aparecer, en el buscador les debe aparecer. Entonces vamos a refrescar un poquito para llamarles a ustedes la atención y que vayan y ubiquen ese material y lo puedan ver y lo puedan estudiar. Entonces aquí está el modelo de ANSYS. Explícitamente se modeló el pedestal. Ahí está el pedestal, pedestal de concreto reforzado. Aquí está el pedestal. Explícitamente se modeló la placa base. Esta es la placa base. La placa base tiene unas perforaciones, son las perforaciones que están allí. Esas perforaciones son con agujero sobreagrandado. Se modeló un tramo de columna con el propósito de tener un área. Un área, listo, un área, esta área que está aquí, con el propósito de tener esa área. ¿Para qué? Con el propósito de tener esa área para poder tener una superficie para ubicar las cargas, tanto axial como de momento flector. Las barras de anclaje, las barras de anclaje se modelaron con elementos resorte. Esos resortes son unos resortes no lineales. Son resortes no lineales. ¿Qué quiere decir que son no lineales? Que tienen, que no, son resortes no lineales. Es decir de que hay que acoplar, hay que acoplar dentro de la solución del modelo numérico una forma tal de que el resorte trabaje en tracción pero no en compresión. Entonces son resortes no lineales. ¿Por qué deben de trabajar en tracción? Porque si tengo este momento flector en esta dirección, por descomposición de fuerzas va a tener una carga en tracción en este patín y una carga en compresión en este patín. Entonces los pernos o el grupo de pernos que están en esta zona de acá, trabajan en tracción pero el grupo de pernos que están en esta zona de acá, trabajan en compresión. Físicamente ellos no trabajan en compresión porque la placa base está en contacto con el pedestal. Entonces para que ellos puedan trabajar en compresión, debo de tener el caso en que la placa base no esté en contacto con el pedestal. De esa forma sí trabajarían en compresión. Entonces debería tener en cuenta eso en el modelo numérico. Esto ya lo he hablado en uno o en dos podcasts que tenemos, que fueron los últimos que se subió, donde se habla de casos especiales de placa base y problemas de placa base en donde no hay grouting. Entonces si ese grouting o ese mortero no está, la barra de anclaje necesariamente debe trabajar tanto en tracción como en compresión. Entonces, si la barra trabaja en tracción y compresión, pues es un elemento elástico, entonces ahí no hay no linealidad por ese caso. Pero aquí sí es un efecto no lineal porque él únicamente, esa matriz de rigidez se va a activar cuando la barra, cuando en ese resorte, en el modelo, pasen fuerzas de tracción, la matriz de rigidez se activa. Pero si en el resorte hay compresión, la matriz de rigidez no se activa. Entonces ahí hay un efecto no lineal. También se configuró, se modeló la llave de corte. Físicamente, ahí está la llave de corte. Entonces, para el modelo de la llave de corte, pues tocó generarle un volumen negativo al concreto para que hubiese esa interacción. Entonces la interacción entre cada uno de estos elementos, los que son sólidos específicamente como lo de la placa base, está modelado con elementos sólidos, el tramo de columna de acero está modelado como elementos sólidos, la llave de corte está modelado como elementos sólidos y el pedestal de concreto está modelado como elementos sólidos. ¿Allí qué tengo? Tengo, entre un cuerpo y otro van a haber contactos. Entonces debo de configurar contactos. Entonces debo de tener claro el tema de contactos. La rigidez entre un contacto y otro. ¿Qué tipo de contacto debo de setear o de configurar al momento que esté haciendo mi análisis con ANSIS? ¿Cuáles son las condiciones de borde? Tanto mecánicas como cinemáticas, entre otras cosas. Los efectos no lineales de material, claro está. Entonces, de esta forma, llegamos a unos resultados que se les comparte a ustedes dentro de los videos que están colgados en este canal. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Veamos aquí, borremos aquí. Veamos aquí. Aquí está la configuración de la no linealidad del material, los contactos, el tipo de rigidez, la malla, el estado de cargas, bueno, ¿qué se dice? Y ya se empiezan a tocar temas de resultados. Ahora, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tal como lo hablamos en la parte, en los primeros minutos introductorios, podemos nosotros tener la necesidad, la necesidad, sea por hardware, listo, por hardware, o sea, mi recurso computacional, mi computador, mi laptop, tengo, no sé, tal vez dos procesadores, tengo, no sé, por la necesidad de hardware, no tengo un computador que me ayude a resolver problemas numéricos muy complejos. Entonces, existe, nosotros como ingenieros, tenemos la capacidad de empezar a pensar para quitarle grados de libertad al problema. Es decir, ¿cómo? Esto que es un buen modelo, modelo aceptable, tiene sus simplificaciones, claro está, las barras pueden ser también elementos sólidos, las barras pueden ser elementos viga, las barras tienen una rosca, no hay tuercas, bueno, aquí hay unas simplificaciones, pero podemos, llegamos a la conclusión de que el modelo es muy aceptable en términos de resultados. Ahora, si quiero quitarle grados de libertad al problema, este digamos que lo tenemos como número uno, un complejo, entonces quiero pasar a un modelo más simple. Entonces quiero simplificar el problema. Entonces, para simplificar el problema, ¿qué podemos hacer? Para simplificar el problema, ¿qué podemos hacer? Entonces podemos decir, ah, bueno, listo, ¿cómo? Empezamos a pensar, ¿cómo lo modelamos en SAP 2000? Ah, bueno, en SAP 2000 modelamos la placa base como elemento tipo placa, elemento shell. Entonces, la placa base como shell. Ah, el tramo de columna, listo, la columna también fue elemento tipo shell. Perfecto. ¿Qué más? Físicamente, o explícitamente, el pedestal no se modeló. En SAP 2000 existe la posibilidad de uno tener una serie de resortes que representan esa rigidez del pedestal, como con una ecuación que ya está, están los días, lo invito a que revisen. Con esa serie de resortes puedo configurar un análisis no lineal en SAP 2000 tal de que esos resortes, ¿listo? Participen cuando haya carga de compresión, pero no carga de tensión. Porque es claro de que esta placa base al momento de que esté girando alrededor de este eje, haya un momento girando alrededor de este eje, si este patín está en tracción, si este patín está en compresión, pues va a haber una zona de la placa base que va a perder contacto físico con el pedestal. Entonces, se va a despegar, va a perder contacto. Y va a haber otra zona, que es esta zona que está en compresión, que va a tener contacto con el pedestal. Entonces, una forma de simplificar el problema es generar unos resortes, ¿listo? Numéricamente asignar unos resortes tal de que esos resortes se activen cuando esté en compresión la placa base con el pedestal, ¿listo? Y se desactiven cuando esté en tensión, cuando esté en tensión, porque no hay contacto entre la placa base y el pedestal. Entonces, de esa forma, eso es un artificio matemático tal de que me permitiría no modelar explícitamente el pedestal. Entonces, no lo modelaría. Eso se hace en SAP 2000. Las barras de anclaje, aquí están, en SAP 2000 se pueden modelar como elementos viga o como resortes. Es perfectamente válido y no contemplamos la llave de corte porque la llave de corte tiene unas ecuaciones muy sencillas de resolver por medio de lo que nos indica o lo que nos explica AISC. Entonces, pues no es necesario tener en cuenta la llave de corte. Entonces, con eso claro, vamos a, vamos a, listo, con esto claro, borramos, entonces vamos a hacer un planteamiento en ANSIS. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ANSIS? En ANSIS vamos a decir, uno, la placa base y la columna, la placa base y la columna, vamos como elementos shell. Entonces, vamos a utilizar elementos shell. Vamos a utilizar elementos shell, vamos a ver cómo configuramos el modelo, qué tenemos que hacer para que funcione y el modelo nos corre. Vamos a poner unas condiciones de ahorra que van a pasar algo bien chévere. Entonces, vamos a configurar elementos shell. No vamos a modelar explícitamente el pedestal, sino que vamos a utilizar una función que tiene ANSIS que se llama Elastic Support. Y vamos a ver qué resultados podemos obtener con esto, si funciona o no funciona y vamos a discutir sobre estas cosas. Vamos a hacer unos análisis. Realmente lo que, muchachos, recuerden, lo importante es el análisis. Cuando uno analiza, esto, los cursos de, los cursos de, en pregrado, sí, en pregrado más que todo, en posgrado se llaman elementos finitos, en pregrado se llaman diseño por elementos finitos y en posgrado se llaman, los cursos se llaman elementos finitos o teoría de elementos finitos. En posgrado la teoría sí funciona muy bien, es lo mismo que en pregrado, funciona bastante bien, pero yo no diría más bien el curso diseño por elementos finitos, sino que más bien debería llamarse análisis por elementos finitos, porque lo que vuelve potente el método, y lo que vuelve potente la aplicación de los códigos comerciales, llámense Abacus, App2000, Robot, Idea Estática, entre n, entre n, casas de software comercial, lo que vuelve potente el código y las rutinas que tienen estos programas es el análisis, pero el análisis lo ponemos nosotros como ingenieros. Eso es lo que vuelve potente esto, es el análisis, la capacidad que tenemos nosotros de pensar. si funciona o no funciona y si hay lógica en los resultados que estamos encontrando con estas herramientas. Entonces, vamos a ver qué pasa con este Elastic Support, si funciona o no funciona o qué pudiésemos hacer. Y vamos a estar rondando sobre ANSYS en modelos muy simplificados con la última versión de ANSYS, ¿listo? que es la versión 2022 R2, ¿listo? La versión educacional. Entonces, borro por aquí y nos vemos en el siguiente video para empezar a configurar la geometría dentro del SpaceClaim. de ANSYS, ¿sabes? Gracias.